Vamos a ir con fuerza y con mucha pasión porque estamos bailando el Tinkus. ¿Cuál es la fortaleza que tiene la educación Malcus? La diferencia de las otras acciones. Aprender nomás los pasos para tener uno mismo. ¿Es fácil aprender a bailar Tinkus? Al principio no me gusta, no me gusta, no tengo que aprender. ¿Qué complementarios tengo que hacer para bailar Tinkus? Ir a correr, hacer bastante, hacer bastante. ¿Qué debemos consumir y qué debemos consumir para tener una forma saludable? Tomar bastante agua, fruta, tomar manzano. ¿Por qué te animaste a bailar Tinkus y por qué no, por ejemplo, Saino? Sí, sí, sí. Y Saino también es bonito, sí, pero... Vamos a bailar, sí. Vamos a ver, una pequeña demostración ahí para las cámaras de Tinkus. Es un movimiento de Tinkus. Un movimiento de Tinkus. Y marcando vamos a ver esta nota con la agrupación Malcus en este momento. Estamos... Esa es la pequeña demostración que están haciendo los señores de Tinkus, de la agrupación Malcus. ¡Tinkus! ¡Malcus! ¡Yo! 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 Esto ha sido una gran demostración, pues, de lo que son los primeros pasos con este vestuario tan colorido y tan bonito como son los Tinkus.